Hola compis, he estado de compras en el bazar chino de mi pueblo. Yo no suelo comprar todo en todos los sitios, me gusta comprar cada cosa en un sitio específico porque me gusta. A veces los mismos bazares no traen los mismos materiales y cuando compro materiales en otros sitios a veces me llevo una grata sorpresa y a veces no. Por lo tanto, bueno pues digamos que no me la juego. Compro siempre los materiales en cada sitio, el material que corresponda. Si quieres ver todo lo que he comprado en el bazar de mi pueblo, quédate conmigo y vamos con el vídeo. Bueno ya sabéis que yo no hago solo costura o muñecas, hago bastantes manualidades. Por lo tanto he comprado y según las técnicas que utilizo he dividido las compras. Mirad, costura. Con esto vamos a hacer neceser, aquí bueno le llaman bastidor cremalleras. Vamos a hacer unas cosas bonitas con él. Este tiene 13 centímetros y costó 2 euros pero hay de muchas más medidas. Eso ya a vuestro gusto. Mirad, los hilos. Este tipo de hilos los compro allí. Me cuestan 85 céntimos, depende un poco. 95 no es mucho más caro. Este es más grande, este trae más cantidad de hilos, más metros. Estoy buscando la cantidad pero la verdad es que no... No sé si la pone. Yo al menos no lo veo. Solamente ponen... Pero bueno, como veis trae un montón de hilos. No ponen los metros. Los seguiré buscando, por si acaso en algún sitio lo encuentro. Bueno, estos son los hilos que yo compro. Suelo comprarlos así, en conos. Me gusta muchísimo. Mirad, este lo tengo repé. Este lo he comprado veces. Los utilizo un montón. Esta vez he comprado este ovillo de hilo porque quería probarlo. Quiero ver la dureza y lo que si es resistente o no resistente. El hilo al grosor y demás. Este os lo comentaré. Me gustó mucho porque sabéis que este tono a mí me gusta muchísimo. Y además tengo en mente hacer una cosa con él. Vamos a ver si yo lo probé en tienda y la verdad es bastante resistente. ¿Vale? Pero ya os digo, os lo diré. Este tiene 850 metros y me costó 85 céntimos. Con vida propia, ¿eh? Mirad, tengo también, compré esta puntilla. Es una puntilla que a mí me gusta mucho. Es acrílica, ¿eh? No es nada de algodón. Es bastante tisecilla. Pero queda muy bonita en las muñecas. Esta es en color negro y también lo compré en color blanco. Me costó 95 céntimos y traen metro y medio cada una. Ahora, picunela en plateado, 2,95 y trae bastantes metros. Vale, este trae 10 metros y me costó 2,95. Es un poquito tiesa porque está hecho como en hilo plateado. Pero me gustó bastante y sobre todo ahora de cara a Navidad. Para las muñecas o para los proyectos que queramos. También para costura me he comprado esta rueda de marcar. Me costó 85 céntimos. Y me viene muy bien para hacer los dobleces. Sobre todo cuando queremos hacer algunas esquinas o alguna caja de leche o similar. Voy a ver cómo va y si me gusta os la recomendaré. Yo creo que sí porque supongo que la rueda no romperá el tejido. Esa es la duda que tengo. Os lo diré cuando la vaya utilizando. Esto en cuanto a costura. Para muñecas. Mirad, una sombrilla. Me gustó muchísimo. Me costó 1,20. Y creo que se adapta mucho al tamaño de las muñecas. Bueno, es solo como una decoración. Pero sí que a veces nos apetece ponerle algo un poco divertido. Y yo creo que este tamaño le va genial. La probaremos en una de las muñecas que haremos próximamente en el trimestre. Es un encaje totalmente sintético. Pero vamos, da el pego. A ver cómo le queda. Mirad, para ahora, para Navidad y todas estas fiestas que ahora nos llegan. He comprado estos cascabeles. Que son súper bonitos. Son grandes, envejecidos. Y me gustaron muchísimo. Tiene 5 y me costaron 85 céntimos. También los soportes de madera. Que me gustan un montón. Este me costó 1,35. Y como veis, es bastante grande. Pone 9 por 10 por 1. Es 1 de alto. Y 9 por 10. Es bastante bonito. Y bastante amplio. Para sentar una muñeca o lo que nos apetezca. Creo que os me he dicho. 1,35 ha sido el precio. Me gustan mucho las flores. Mirad, este ramo me resistía a no traérmelo. Mi hermana me acompañó a comprarlo. Y cada vez que pasaba por la tienda me quedaba encaprichada. Hasta que un día me dijo, se acabó. Hoy pasamos y te lo compras. Me costó 1,95. Son flores de tela muy bonitas. La verdad es que es un buquete precioso. Tiene unos colores divinos. Me encantan. Súper bonito. Esto, en cuanto a muñecas. También compré más cascabeles, más chiquititos. Siempre pensando en mis caprichosas. Que me tienen loca. Son de 10 milímetros. Trae 12 unidades. Y me costó 95 céntimos. Esto, que muchas veces os digo. Que compro los guantes para hacerle a las muñecas. Las braguitas, los leotardos, los calcetines. Estos son los guantes. Son guantes de disfraces. Y en esta ocasión me costaron 2,50. Trae dos guantes. Y a mí me gustan muchísimo. Porque hacen como un encaje muy bonito. Sobre todo cuando se ponen leotardos o medias. A las muñecas les quedan increíbles. Igual que braguitas. Quedan súper bonitos. Y todo esto, en cuanto a muñequería. Ahora os voy a pasar lo que he comprado para decupas. Mirad. Para las novedades. He comprado pasta de modelar. Voy a ver cómo se me da. Es una pasta que seca al aire. Y he comprado solo, ya os digo, para probar. A ver si me funciona o no. Me ha costado 1,50. No es muy barata. Porque he comprado otras de más cantidad. Mucho más baratas que esta. Por eso supongo que será buena. Son 250 gramos. Y la verdad es que para la poquita cantidad que trae. Me resulta un poquito cara para ser de un bazar. Pero lo vamos a probar. Después. Compré este rodillo. Que no es un rodillo. Es una pieza de madera. Pero sí que estaba en la zona de cocina. En la zona de rodillos. Y lo he comprado para amasar esta pasta. Esta y las otras que también he comprado. Me ha costado 90 céntimos. Y no pone la medida. Pero bueno. No sé. Más o menos. Una cuarta y cuatro dedos. Os digo lo que mide. Unos 27-28 centímetros. Más o menos. Ya os digo. Algo. Yo estaba buscando metacrilato. Pero es una madera que está tratada. Está barnizada. Con lo cual creo que me va a permitir deslizar. Así y todo. Como lo vamos a probar. En los vídeos siguientes. Según nos vaya así. Os lo iré explicando. También. Estos esténcil. Me gustaron mucho. Porque hacen unas formas. Bastante finitas. Muy delicadas. Y también. Lo compré. Y este. Mira. No trae precio. Pero creo que fueron unos. 80-90 céntimos. Lo que me costó. Lo vamos a utilizar. Tanto para pintura. Como para las pastas. Tanto la de modelar. Como el resto. Que os iré enseñando. En próximos vídeos. Una botella de spray. Porque este tipo de pastas. A veces se resecan. Y hay que ponerle un poquito. Este me ha costado 80 céntimos. Y trae unos 50 mililitros. También me sirven. Para ponerle un poquito de agua. A las pinturas. Sobre todo cuando están. Un poco densas. Y bueno. Pues me apetecía tener. Un botecito de spray pequeñito. Manejable. Que pudiese tener aquí. Para hacer los vídeos. Bolitas. Estas bolas. Las he comprado también. Para el trabajo de decoupage. Porque. Os vais a sorprender. Lo que vamos a hacer con ellas. Ya os digo. Que. No perdáis de vista. El taller. Porque vengo. Con muchas. Muchas novedades. Como veis. Casi todos son. Con productos. Muy económicos. Al alcance de todas. Y bueno. Pues. Como siempre os digo. Yo. Os doy la idea. Y vosotras. La desarrolláis. Estas han sido. Las compras. Mis últimas compras. Que haré más. Porque. Ya os digo. Que me gusta. Mucho. Comprar. En bazares. Hay muchas cosas. Que. Calidad. Precio. Son bastante buenas. Y sobre todo. Que yo me he acostumbrado. A comprar allí. Y. Ya os digo. Que. En cada bazar. Suelo comprar una cosa diferente. Por ejemplo. En este de mi pueblo. No he encontrado. En ningún sitio. Lo que yo compro. Para rellenar. El cuerpo de las muñecas. Por eso os comento. Que. En cada sitio. Suelo comprar algo diferente. Porque. No todos tienen. Lo que yo voy buscando. Y bueno. Pues. Esto han sido. Las últimas compras. Que he hecho. En. En el bazar. Espero que os guste. Espero que encontréis. Artículos así. Baratitos. Y si no. Similares. Y siempre os digo. Que compréis. Lo que utilicéis. Los materiales. Que tengáis a vuestro alcance. No necesitamos. Que sean. Estos. Expresamente. Esto es. Un. Un. Un estilo. Mi estilo. Lo que a mí me gusta. Pero. Vosotras. Id a los bazares. Buscar. Mirad. Y sobre todo. Comprar. Como yo. Por ejemplo. En el caso del hilo. Compré uno. El primer día. Lo probé. Me gustó. Y a partir de ahí. Voy comprando. Ya os digo. Es que. Un euro. Quince. Ochenta y cinco céntimos. Es que en realidad. No es. No es caro. Y así. Sí que nos compensa. Hacer trabajos. Y hacer manualidades. Las manualidades. Están muy caras. Sabemos que. No están pagados. El trabajo que hacemos. Y por lo tanto. Vamos a intentar. Abaratar precios. Y abaratar. Sobre todo. El coste de material. Espero que os hayan gustado. Mis compras. Espero que. Me sigáis. Y veáis. Los próximos. Proyectos. Y sobre todo. Las novedades. Que vengo. Hasta arriba. De ideas. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Amigas. Gracias. Un besito. Chao.